Una preocupación profunda porque cuando cayó Pacquiao, cayó bien. O sea, fue el impacto en la quijada, pero cuando cayó, cayó bien. La metió con todo. O sea, fue un contragolpe brutal. Realmente fue la oportunidad de disfrutar algo que tenía en mente de mucho tiempo atrás. Que era ver a Pacquiao en la lona. Finalizando el round le habían metido tres derechas al cuerpo. Que siempre nos dimos cuenta nosotros que le hacía daño a Pacquiao los golpes al cuerpo. Pacquiao salió a tratar de terminar con la pelea. Y le propició a Juan la oportunidad de meter esa derecha aquí. 10 años de aquella pelea, de la cuarta pelea entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao. Cuando usted recuerda esa pelea, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Pues claro, que fue histórico. Exclusivamente no pensando en la maldad que lo fueran a lastimar o que alguno de los dos se le era lastimado. Sino simplemente ganar. Y gracias a Dios se dio y de qué manera, ¿no? Porque la primera caída que fue con un recto abajo, que fue como una pinta nada más. Y una derecha arriba, me dejó una preocupación profunda porque cuando cayó Pacquiao, cayó bien. O sea, fue el impacto en la quijada, pero cuando cayó, cayó bien. Y cuando ese peleador se levantaba de la lona, era una fiera, peligrosísimo completamente. Y se levantó con deseos de terminar con Juan. Afortunadamente la pelea tomó un curso difícil, pero de mucho beneficio para nosotros. Porque, si recuerdas, llegó un momento en el que se cambiaron las cosas y Pacquiao estaba dominando la situación. A pesar de eso, Juan comentó conmigo... ¿Este último libre no es yo? Sí. Comentó conmigo que a pesar de que lo había dominado Pacquiao en el round que fue el quinto, ¿no? Quinto round, ¿no? Que lo había dominado. Finalizando el round le había metido tres derechas al cuerpo. Que siempre nos dimos cuenta nosotros que le hacía daño a Pacquiao los golpes al cuerpo. Y Juan me comentó, creo que lo tengo, Nacho, porque lo lastimé. Él me estaba dominando, pero se fue a la esquina lastimado. Y efectivamente tenía razón, porque cuando salió Pacquiao salió a tratar de terminar con la pelea. Y le propició a Juan la oportunidad de meter esa derecha que lo puso fuera de órbita. Luego de noche, ustedes con tantos años en el boxeo, ¿es el knockout más brutal que ha visto? ¿Es a esa derecha de Juan? De los peleadores que yo he tenido, sí. Fue... Aparte de una derecha brutal, porque fue a contragolpe, el peso del cuerpo de Pacquiao que entraba buscando a Juan. Y la fuerza del contragolpe, porque si verás es que Juan cambió la posición de su cuerpo hacia acá, cuando tiró a la derecha. Y la metió con todo. Fue un contragolpe brutal. Histórico aparte, ¿no? Porque fue algo sensacional para todo el mundo. 20 mil o más de 20 mil gente que había en la arena, que lo disfrutaron, pero con todo. Y después de... Cuando cae Pacquiao, ¿cuál es la reacción inmediata? ¿Es de preocupación? ¿Qué es lo que pasa por la mente de Nacho Beristain? Es de preocupación porque Pacquiao siempre mostró con nosotros, aunque había una rivalidad fuerte deportiva... Aunque había una rivalidad fuerte deportivamente hablando, siempre mostró que era un tipo humilde, de gran corazón. Siempre nos trató bien. Aunque la rivalidad crecía más a más por las promociones que a veces atizaban ahí el juego. Pero siempre se mostró amigable. Entonces, cuando cayó, cuando cayó a la lona, pues yo tenía una preocupación terrible por cómo cayó. Y la pierna izquierda se le contracturó. Se le sacudió varias veces y de repente se la aflojó. Entonces, presentía que algo grave iba a pasar. Y eso es lo que uno evita, uno trata de que no suceda. Estaba muy preocupado y muy molesto porque Raúl, el ayudante que trae Juan siempre, lo trae pegado. Junto con un primo hermano de Nicolópez, que siempre anda de metiche ahí. Empezaron a brincar arriba del rin, como niños de kinder. Y yo me molesté mucho y les llamé la atención. Y Juan me dijo, no los regañen. Y le dije, no, sí, sí los regañen porque si fuera, se hubiera ahí tumbado. Y me dijo, no, no, se calmó Juan, no, ya lo atendí, que traía una costadita aquí arriba y todo.